¡Gracias! 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 ¡Var gas! ¡Var te! ¡Var te! Al be reef ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay,oh tenex! ¿ państwa o no para lavar? Esta Vbasementado tende a tomarle un poco de música, Esto es bueno eh? Eh dai pero eh 10 euro Esto es más usado, es más usado no hay que pagar Si salta acá a vos, si comete esto No te lo daré tu eh No te lo daré No te lo daré Te lo daré Dai, son Dai que siete bravos Si no ponemos un cd acá a vos Si, mirá que mirá que brata figura eh Si Vedamos un momento, ¿verdad? Venga la nuestra placa eh No, ve la la placa, es como la placa Venga 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 la placa Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 ¡Va! 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 ¡Tútes desfrías! ¡Nos, des pétales! ¡Nos, pétales! ¡Nos, papá! ¡Guau! ¡No, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 ¡No, pronto a geliar! ¡Le patuto estando a geliar! ¡No, mancura de riuscita! ¡Oh! ¡Interra siediti! ¡Interra siediti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!